Yo que tú, me pongo un foley Lealtad es lo primero Esquivando el lori En el party con Flo Moná Jiménez Mátele, 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 m�tele, mét AWD En el party con Flo Moná Jiménez En el party con Flo Moná Jiménez Me colocaré atrás, atrás, atrás En el party, en el party Mi fent académumu, guayá tembur Aquí la que no baile tiene que desalojar la pista Oye papi Este es el remix Que va dolor Los tuyos estén disrozos Yo tengo la crema Pa Billie sticking yo tengo la crema, crema, crema pra todos las gatas, gatas, gatas yo tengo la crema, 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 crema pa arriba y pa abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es que empieza esto! ¡Tú sabes de lo que te hablo yo! ¡Tranquilo, loco! Dile a esta gente que estamos en el siguiente nivel A que no te atrevas a superar eso